Hola, ¿cómo están todos amigos? Soy Frodo2500, aquí un nuevo video para el canal Y bueno, lamentar mi ausencia, saben que es un poco cabrón esta cámara, no Estoy grabando con el iPad, como todos saben, y bueno, espero que me perdonen dejando atrás eso Espero que hayan tenido unas muy felices fiestas, este, Navidad Y les quiero mostrar mi herbolito, para que lo vean, es este original, ¿saben quién es ese de ahí? Es Luigi, la flor piraña, la estrellita, un champiñón rojo, aquí está Mario ¿Y dónde está el champiñón verde? Aquí hay una vida, ah, sí, también la flor boomerang, la flor de fuego ¿Y dónde está el champiñón verde? Aquí está, el champiñón verde Están hechas por mí, yo las hice, son de papel maché, bien bonitas Este es mi árbol, me esmeré en él, este, la pasamos muy bien aquí personalmente Y bueno, felicitarlos que la hayan pasado muy bien estas fechas El nacimiento, ahí está Este, iba a subir a mi canal una posada que hicimos yo y mis demás amigos Pero, pues, no se pudo, no sé por qué Creo que es esta maldita aplicación que no me deja subir vídeos largos Pero bueno, ya checaré eso después Este, entonces, que hayan pasado una muy feliz Navidad Y, feliz año nuevo Este, les deseo a todos ustedes Así que, hasta la próxima amigos Sigan sintonizando